hola a todos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este precioso punto es un punto tejido a crochet punto bastante fácil a lo alto se repiten cuatro vueltas aquí te y miren un motivo 2 3 y 4 motivos a lo alto y también tejí dos motivos a lo ancho un motivo a lo ancho es esto un motivo más los puntos de equilibrio antes del motivo y los puntos de equilibrio después del motivo y estos puntos se repiten es un punto que se ve igual de los dos lados montamos la cantidad de puntos múltiplo de 9 o sea este es un motivo que se repite 999 a lo alto se repiten cuatro vueltas 1 2 3 4 leemos el diagrama primero aquí empezamos desde la derecha hacia la izquierda tejemos empezamos a montar los puntos después vuelta número aquí 1 montamos los puntos vuelta número 2 tejemos leyendo el diagrama desde la izquierda hacia la derecha sigo desde la derecha hacia la izquierda y así voy a tejer todos estos todas estas vueltas y la última vuelta aquí empezamos con la cadena subimos y tejemos toda la vuelta bueno voy a tejer entonces ahora un motivo voy a montar sobre las sobre la aguja crochet sobre las agujas quiere decir sobre la aguja crochet voy a montar 27 cadenas entonces voy a montar lo voy a hacer subir 27 cadenas y va una tratamos de no ajustar mucho los puntos sino estirarlo para que quede bien 2 3 bueno en total 27 para empezar a tejer voy a subir dos puntos para darle la altura hacemos una cadena cadena y dos y empieza a tejer según nuestro diagrama punto media vareta o medio punto alto para eso voy a hacer lazada vamos a introducir la aguja aquí en el segundo punto sacamos un punto sobre la aguja crochet tengo tres puntos y ahora voy a hacer lazada sobre la aguja crochet y voy a pasar este punto por adentro de todos estos puntos ahí ahí tejimos un punto según nuestro diagrama tengo que tejer cuatro puntos media vareta entonces lazada este va a ser segundo punto este va a ser segundo punto tengo tres puntos sobre la aguja y pasamos un punto por por adentro de estos tres puntos ahí tejimos dos puntos y sigo 3 ahora de un punto tengo que tejer tres puntos media vareta hacemos lazada tejemos un punto del mismo lugar lazada pinchamos la aguja en el mismo lugar 2 2 lazada 3 y ahora voy a tejer 4 puntos media vareta y ahora voy a tejer 4 puntos media vareta tejemos 1 2 3 3 y 4 estos son los puntos de equilibrio ya los tejemos de esta forma ahora empezamos a tejer los puntos que están en el centro que son los puntos que se repiten a lo largo de todo el tejido voy a tejer 4 puntos media vareta 3ork 4 puntos de enero 3 primera vuelta cuesta siempre un poquito más después vamos a hacer todo mucho más rápido y fácil y 4 4 y ahora me toca de nuevo de un punto sacar tres puntos tres puntos media varita miren uno del mismo lugar pinchamos la aguja en el mismo lugar 2 y uno más 3 y ahora voy a tejer cuatro puntos media varita 1 2 y 4 ahí dijimos un motivo lo repito las veces que sea necesario de nuevo cuatro puntos media vareta de un punto tres puntos cuatro puntos media vareta y ahora finalizamos con los puntos de equilibrio aquí serían cuatro puntos media vareta 1 2 3 y 4 ahora de un punto sacamos tres puntos de aquí sacamos 1 del mismo lugar pinchamos la aguja 2 3 de un punto tres puntos finalizamos con cuatro puntos vareta media vareta perdón cuatro puntos media vareta 1 ahí vamos 1 2 3 y 4 finalizamos de tejer esta sería la segunda vuelta en primera vuelta subimos los puntos y ahora esta es la segunda vuelta en la vuelta número 3 tejemos una cadena para subir para la altura a nuestro tejido y vamos a tejer según el diagrama cuatro puntos media vareta lazada tejemos un punto lo que pasa que sigue ahora los puntos tomamos así por detrás 1 lazada en vez de tomar punto de esta forma no voy a tomar el punto pinchando la aguja aquí en este lugar atrás 2 1 2 3 y 4 ahora de un punto tejemos tres puntos estos son los tres puntos no se notan de un punto tejemos tres entonces voy a pasar un punto y voy a pinchar la aguja aquí en este punto central hago lazada porque aquí de un punto hicimos tres puntos aumentamos los puntos entonces en esta vuelta tengo que pasar este punto no tejerlo o sea y tejemos 2 2 3 y 4 puntos media vareta voy a pasar de nuevo sin tejer este punto voy a pinchar la aguja aquí tejemos 1 2 3 y 4 ahí está tejemos los puntos de equilibrio empezamos a tejer los puntos de motivo serían cuatro puntos media vareta 1 1 2 3 y 4 y aquí de un punto tejemos tres puntos estos son los tres puntos que tejimos en la vuelta anterior tengo que pasar un punto sin tejer porque si yo voy a tejer aquí se me va a descolocarse todo el diseño entonces estos tres puntos era un punto de un punto tejemos tres por eso tengo que pasar este punto sin tejer y pinchamos la aguja aquí en este punto central y tejemos de un punto tres puntos 1 2 y 3 y voy a tejer cuatro puntos media vareta este punto lo pasamos sin tejer pinchamos la aguja aquí 1 2 3 y 4 tejemos un motivo este motivo lo repito las veces que sea necesario y ahora tengo que tejer los puntos de equilibrio de la misma forma tejemos cuatro puntos media vareta 1 1 1 siempre pinchando la aguja tomamos el punto por detrás 2 3 4 ahora de un punto tejemos tres puntos pasamos un punto este no lo tejemos tejemos aquí de un punto 3 3 2 3 y finalizó la vuelta con cuatro puntos media vareta 1 2 3 4 4 en la vuelta número 4 tejemos igual que la número 3 vamos a subir un punto para dar altura y tejemos cuatro puntos media vareta hacemos lazada 1 1 2 3 4 4 de un punto tejemos tres puntos hacemos lazada paso un punto sin tejer este punto lo pasamos pinchamos aquí tejemos de un punto tres puntos 1 1 1 1 2 1 y 3 4 puntos media vareta este punto lo paso sin tejer pinchamos aquí 1 1 1 2 3 y 4 tejemos los puntos de equilibrio tejemos ahora los puntos de motivo con cuatro puntos media vareta 1 2 4 de un punto tejemos tres puntos paso un punto sin tejer pinchamos la aguja que en el segundo punto y de un punto tejemos tres puntos 1 2 de nuevo cuatro puntos media vareta paso punto sin tejer pinchamos la aguja aquí y tejemos 1 2 3 4 ahora de un punto tejemos tres puntos paso punto sin tejer pinchamos aquí en el segundo punto y tejemos 1 2 3 paso punto sin tejer y tejemos cuatro puntos media vareta 1 2 3 y 4 en la vuelta número 5 voy a primero tejer este dos puntos deslizados hay 1 2 y ahora voy a subir 1 2 3 4 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y voy a tejer punto alto 4 triple o vareta 4 triple o sea tengo que dar 4 lazadas sobre la aguja crochet miren 1 2 3 4 pinchamos la aguja en el siguiente punto punto aquí 1 y de a 1 vamos a sacar miren la sacamos primer punto 1 2 2 3 tomamos de a dos puntos miren 4 5 5 6 de nuevo hacemos 1 2 3 4 lazadas voy a pinchar en el siguiente punto y tejemos sacamos un punto y tejemos pasamos el punto por dos puntos 1 2 2 3 4 y 5 ahora de un punto vamos a tejer tres puntos varetas cuátriples hacemos 4 lazadas 1 2 3 4 sacamos de un punto una vareta cuátriple 1 1 lazada 2 3 4 del mismo lugar otra vareta cuátriple y una más una lazada 2 3 4 4 3 y ahora voy a tejer tres varetas cuátriples de nuevo 1 2 3 4 vueltas pinchamos en el siguiente punto aquí y sacamos 1 2 3 de a dos puntos siempre tejemos una vareta cuátriple y sacamos una vareta 1 2 3 4 contamos bien 1 2 3 4 pinchamos en el siguiente punto y tejemos otra vareta cuátriple bueno después de esta triple digamos de un punto 3 tengo que tejer 3 1 2 1 más 1 2 2 2 3 4 para que no equivocarnos pinchamos aquí tejemos una vareta más 3 y en la siguiente vareta vamos a pasar sin tejer 4 puntos 1 2 3 4 y vamos a pinchar aquí en este punto entonces 4 lazadas 1 2 3 4 pinchamos aquí y sacamos otra vareta cuátriple 1 1 2 3 4 vueltas la siguiente siguiente 2 y 3 y ahora de un punto tenemos que sacar tres puntos o sea de este lugar tengo que sacar tres varetas cuátriple 1 2 3 4 y ahora de un punto tenemos que sacar tres varetas cuátriples 1 2 3 4 sacamos una vareta del mismo lugar 1 2 3 4 2 2 y 3 1 2 3 4 y 3 1 2 3 4 y ahora sigo con 3 hacemos 1 2 3 4 lazadas y ahora sigo con 3 hacemos 1 2 3 4 lazadas y la tercera 1 2 3 4 y la tercera 1 2 3 4 y miren tejimos los puntos de equilibrio tejimos los puntos de motivo repito estos puntos de motivo las veces que sea necesario y ahora finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio 1 2 3 4 y 1 2 3 4 1 2 3 4 sin tejer pinchamos la aguja aquí o sea desde aquí tengo que empezar a tejer la siguiente vareta cuátreta cuátreple hacemos 1 2 3 4 no conté bien 1 2 3 4 así aquí tejemos una vareta que una vareta no entiendo ahí 2 2 1 2 3 uiteste cuátriples ahora de un punto tejemos 3 una vareta cuátriple del mismo lugar 2 y una más de un punto hacemos 3 varetas cuátriples y ahora sigo con 3 varetas más 1 2 3 4 aquí pinchamos en el siguiente punto hacemos 1 2 2 y 3 y repito estas cuatro vueltas vamos a tejer una vuelta más o sea vamos a tejer vuelta número 6 igual que la número 2 y a lo alto repito estas cuatro vueltas bueno corazones eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau 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 chau